Tema sensitivo y apremiante, la caja del seguro social, su futuro, sobre todo cómo mejorar el servicio, medicamentos, especialistas, cintas médicas, el tema del IBM, una pelota que ya lleva tres administraciones que se han pateado 15 años y que tenemos ahora las consecuencias. Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Abadía, ex viceministro de salud con nosotros. Doctora, gracias por acompañarnos. A ver, empecemos por esa convocatoria. A mí me llama la atención que a esta altura la junta directiva de la caja haga convocatoria. La Andorra no habla de julio. Mira, siempre se ha llamado la convocatoria en julio. Julio. Están llamando desde mayo para junio. Y siempre el mes de julio lo que se reúna a una directiva para ver el perfil, cómo van a ser las preguntas, todo esto. Entonces, realmente ha extrañado, he conversado con varias de las personas que siempre estamos conversando sobre el tema y nos han sorprendido en esto. Y creo que al enterarse del presidente electo, ha reaccionado y reaccionado. Creo que muy bien. No me van a imponer nombre. Lo dijo así claramente. Sí, o sea, no puede ser. Sinceramente, ahora que vamos a entrar a la Copa América, creo que querían meter un gol de la media cancha. ¿La junta directiva? Yo no sé quién, pero la junta directiva, al final, la junta directiva es la máxima autoridad en este sentido. O sea, quería adelantar los tiempos para... No sé, para meter un gol. Tener un perfil de... Y lo preocupante de todo esto es que estamos en una crisis en el Seguro Social. Horrible. Del IBM y de la atención de salud. Horrible. Entonces, estamos queriendo seguir con las mismas reglas en esto y no se han dado cuenta. Desde noviembre para acá, el país cambió con las protestas que hubo. El resultado de las elecciones es un mensaje claro. El que me antecedió lo estaba mencionando en esto. El que no quiera entender esto se va a estrellar. Se va a estrellar. Esto no puede seguir con la misma regla. Vamos a ver cómo enredamos esto. Y eso no puede ser. A ver, yo escuché a un presidente electo decir, hay ahí, en esa junta directiva, miembros con el término vencido. Tiempo vencido y desde hace tiempo relegirse, relegirse y no cambiar la fotografía de la Caja del Seguro Social. Y violando artículos. Mira, el artículo 154 indica, y voy a ver, la Junta de Actuarios Independiente, si él ve que en los próximos 10 años, un año, va a haber un déficit, o sea, mayor egreso que ingreso, y que ese ingreso sea menor de la reserva de 2.25, hay que tomar medidas. Durante todo este tiempo ha existido ese déficit y no ha existido esa reserva y la ha ignorado. Tengo entendido que cuando la señora Maduro estaba de presidente de la Junta Directiva, quiso aplicar esto para mandarle la nota al Ejecutivo y el resto de la Junta Directiva no la apoyó en ese sentido. O sea, esconder algo. O sea, la Junta Directiva siempre estuvo consciente, plena de esta situación. Pero es que ahí está el cuadro. Entonces, ¿cuál es su papel? Es más, yo creo que cuando se vayan a hacer las reformas, hay que hacer reformas administrativas en la escogencia y en las obligaciones de los miembros de la Junta Directiva. Ellos deben presentar mensualmente a sus gremios el informe de cómo está el Seguro Social y esos gremios hacerlo público para que todos, la población, no solo asegurados... ¿Eso se cumple? ¿Ah? ¿Eso se cumple? No se cumple. Eso no se hace. O sea, tenemos una Junta Directiva violentando normas. Sí, entonces, no podemos continuar esto. Te acabo de decir, el país ha cambiado, hay un mensaje muy claro el 5 de mayo y el que no queda vamos a tener. Y el país no puede seguir en estos sobresaltos. Sí, mire, mientras estamos viendo esto, que son competencias de la Junta Directiva de la Caja, tenemos una caja autónoma, tenemos una caja con dinero, ahí está el dinero, pero tenemos una caja con un servicio pésimo. O sea, en estos momentos nosotros tenemos una dinámica en la JJ Bayarino de Juan Díaz. Ahí las filas siguen intervinables. Ahí el tema de medicamentos también, el tema de farmacias y exámenes peor. Déjenme conectar rapidito, don Calicho, con nuestro compañero Darío Fernández. Él sigue conversando allí con los asegurados. Darío, cuéntanos más, por favor, a esta hora contigo. Buen día. Y es justamente como lo indica Jicar y la realidad, pues que viven a diario los panameños asegurados, pensionados o jubilados que llegan a esta unidad ejecutora en Juan Díaz. Hay que mencionar que incluso han mencionado varios medicamentos, entre ellos algunos para el corazón, otros también hipertensivos y uno que otro medicamento también para otra afección. Lo que nos dicen incluso es que pasan varios días hasta que vuelven a obtener ese medicamento en este punto. Y si no tienen que vagar técnicamente de policlínica en policlínica, y hay muchas de ellas que están distantes, para ver si logran encontrar ese medicamento que los ayude con su salud. Escuchemos. El abastecimiento está bastante irregular porque han habido acuerdos con los medicamentos esenciales, ¿no?, básicos. Y en realidad no están abasteciendo lo que se ha dicho. Porque, mire, aquí traigo, son tres medicamentos los que yo tomo y nada más viene uno. O sea, te dan la referencia para retirar en otro lado, pero ¿qué pasó con el abastecimiento que dijeron que iba a estar al día, no? Bueno, hay veces que no hay medicamento, principalmente la de, para el corazón, la carveridol, pero ahora no he revisado qué hay, porque son recetadas mensualmente. Así que espero que haya todos los medicamentos que no recetan. ¿Y esa carveridol cuánto le cuesta afuera? Bueno, nos cuesta como 10 dólares. Y hay una forciga que también nos lo mandan, y esa nos cuesta, en la farmacia más barata, 40 y pico de dólares. Bueno, es parte de las denuncias que colocan aquí los asegurados. Escuchamos el testimonio del señor Ángel. Ya ha pasado antes por dos policlínicas más, intentando encontrar estos medicamentos de hipertensivos. Y bueno, aquí encontró de 3-1. Ahora le toca ir a otras policlínicas, tal vez a la de San Miguelito, tal vez hasta el propio complejo, para ver si encuentra esas otras dos que les hacen falta. Por lo que no es un problema que se origina aquí, sino que incluso ya, como nos han dicho desde la subdirección de la JJ Bayarino, es un problema también que puede ver con planificación, porque solamente en Juan Díaz aumenta la demanda, aumenta la población, pero la unidad ejecutora o policlínicas como esta, pues, ya se han quedado chicas. Darío Fernández, Guerra TV, N Noticias. Gracias Darío. De tres medicamentos consiguió uno, y voy a empezar a desabregar a otras unidades, a ver si le encuentro. Pero sumado a eso, demora, no es posible que para meter una receta tienes una hora y diez minutos en la fila. En la fila. Para el laboratorio fui hace unos días para sacar una cita para el laboratorio, y demoré horas y quince minutos hasta llegar, y habían ocho personas delante mío nada más. Entonces, las administraciones no están siendo efectivas, y la Junta Directiva no ve esto, y la Dirección General tampoco, entonces, estamos mal administrados, y son las consecuencias de esto que vemos. Mire, la Junta Directiva, me lo han dicho muchos miembros, esto es como que un feudo y cada quien tiene su esquina y no te metas con mi espacio, eso es cierto. Pero, y eso no solo es cierto, es irresponsable, porque ellos no están ahí por su gremio, para defender su gremio, es para el asegurado, esto es una institución para todo el país, entendamos esto, nunca han entendido, y los políticos en la otra, que, ah no, yo estoy aquí para lo mío, no, es para el país o la institución en esto en especial. A ver, ese manejo político, porque es una realidad, es un manejo político que tiene la casa. O, mira, politiquero. No, politiquero, nunca le he dicho, pero este manejo nos tiene aquí donde nos tienen en estos momentos. O sea, una Junta Directiva con gente que repite, 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 y al final no saben que son parte del problema. Son parte del problema y deben dar vergüenza. Y te pongo esto, la fotografía de la caja del Seguro Social de hace 15 años, ¿es diferente a la de hoy o está más deteriorada? Más deteriorada. Entonces, es eso, Icar, no podemos mantener una Junta Directiva. En una empresa hubieran estado todos votados. Ya, votados. En ese sentido, porque la empresa quebró. Entonces, esto hay que corregirse, y repito, el mensaje que se mandó el 5 de mayo, el que no quiera entenderlo, se va a estrellar contra la pared. Hay que estar los directores de las cajas, que nos han dicho a nosotros, Icar, hasta para mover un funcionario de un piso a otro, un traslado. Yo no puedo. Yo no puedo, porque hay que meterme con el gremio de ellos. Lo que dijo un candidato en el año 94, hay que hacer un revolcón. El revolcón. Vamos a tener que ir a eso. Y que todo el mundo entienda, aquí no podemos seguir protegiendo nuestro derecho y no viendo el derecho de toda la comunidad, en este asunto lo asegurado, y de todos los panameños directamente en ese sentido. Ahora, al final el presidente es quien escoge en esa terna. Sí. Y la norma dice que tiene que ser de esa terna. Sí. No puede ser. No puede ser. Y probablemente ya habrán personas que estarán preparando sus papeles que sean capaces de confianza del presidente, aunque sea autónoma. Ojo, la autonomía no quiere decir que soy una isla. Hago lo que me da la gana. Eso no es autonomía. La autonomía de la Caja de Seguridad se le dio el inicio para la parte financiera manejarse. Pero la autonomía es para tomar decisiones. Sí, para tomar decisiones. Yo veo que es por aquí la cosa, yo tengo que mirar al presidente a ver qué dice. No, no, pero, ok, pero es que las decisiones la han tomado. Ah, yo hago lo que me da la gana porque yo soy autónomo. No es así, porque perjudica a toda la población. No solo a la población, a la seguridad, a toda la población. Entonces, tiene que cambiarse esto inmediatamente. Esto no son, ah, que vamos en un proceso de 10 años. No, 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 no. Entonces, el reto que tiene la nueva administración de la Caja de Seguridad es IBM. Es lo primero. Yo no sé, va paralelo a la parte de la atención. Si nosotros no, si la nueva administración no toma medidas de corregir cosas que se pueden comenzar a corregir inmediatamente en la atención, va a ser muy difícil pedirle entonces a la población unos cambios en la ley del Seguro Social para IBM. Tiene que ir las dos cosas paralelas en ese sentido. Pero, a ver, es lógico. Don Calicio, que sean medianos, pericardos, cientos de vanos, aumentar la edad de jubilación y la cuota obrero patronal. Pero yo estoy viendo que tenemos servicios eficientes y la falta de medicamentos y el problema de especialistas. Por eso, hay que tomar medidas inmediatas en ese sentido para ir corrigiendo todas estas distorsiones que existen. Vamos a estar pendientes. Me llamó la atención de esto, ¿verdad? En los tiempos, la Junta Erectiva adelantándose a la terna ya. En mayo. En mayo. Esto lo anunciaron en mayo. ¿Le querían meter un gol al presidente electo? Para mí, usando el término de Copa del Mundo, un gol de la mitad del cancho. ¿Con qué intención? No sé. Pero perjudicando a toda la población panameña que directa o indirectamente tiene relación con el Seguro Social. Bueno, vamos a estar pendientes. Don Carlos Abadía, ex-viceministro de Salud con nosotros. Gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, a estar pendientes a ver cómo marcha este tema. Es un tema premiante, la caja del Seguro Social y el tema servicios médicos. Así mismo. A esta hora hay más que contar, siendo ya las 7, 10 minutos.